Hola amigos, tengan todos un bonito, una bonita tarde, pues un día yo voy a decir, pero ya es tarde Miren que se nos vino el agua, está lloviendo Están lloviendo recio, ¿eh? Están recio, pero están lloviendo Y pues, está Joseph Lestercito Está lloviendo recio Está lloviendo Gracias a Dios que hoy Se vino el agua, ¿verdad? Porque hay mucho calor Y pues con la lluvia se va a refrescar un poco Miren que ahí está lloviendo ¿Están lloviendo? Miren, ahí está todo limpio, todo quemado ¿Dónde vas? Entonces amigos, bendiciones a todos Y cada uno de ustedes que van a ver este video Espero les guste, nos dejen un comentario, un like Muchísimas gracias por apoyarnos Gracias a las personas que se suscriben a nuestro canal Muchísimas gracias, ¿verdad? ¿Por qué te estás mojando? Miren, vamos a Lestercito Y pues aquí estamos, miren Han puesto a Yomel a hoy ¡Tam! ¿Qué es eso? Bueno amigos, entonces Nos vamos a ver en breve Al ratito nos vamos a ver Al ratito vamos a ver Al ratito A noche ¿Eh? Les va a ver A noche Ah, sí Y luego merece Acer Bueno, bueno, bueno Nos vemos en breve Al ratito Ay, se opa ¡Tam! ¡Tam! Ahí está ¡Tam! Oigan, la lluvia Ya tenía rato de que no llueve por aquí solo se ha puesto así nublado como que quiere llover pero no se ha podido no se ha podido no ha podido no ha llegado el agua hasta hoy hoy le va a caer bien a las planchitas que necesitan agua y a los palos entonces nos vamos a ver un ratito